Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal ante Escocia no pudo ocultar su eno. A pesar de ser el líder del grupo A en la Liga de las Naciones, el resultado a ceros dejó un sabor amargo para Portugal, especialmente para CR7. Durante el partido Cristiano tuvo una destacada actuación, aunque con pocas oportunidades claras, una de las más notables fue esta chilena que se fue desviada. A sus 39 años solo Cristiano es capaz de hacer este tipo de jugadas, esta vez no fue gol pero su maniobra sorprendido a todos por su edad. Las tensiones comenzaron a escalar cuando el árbitro del encuentro tomó decisiones que no convencieron al delantero, pero el verdadero estallido llegó al final del partido cuando el árbitro pitó el final justo cuando Portugal tenía un tiro de esquina a su favor. Cristiano no se contuvo, realizó una reverencia irónica hacia Wiesel, aplaudió de forma sarcástica y sonrió repetidamente. Mientras sus gestos de frustración se volvían más evidentes, su reacción incluyó gestos de desaprobación mientras iba al túnel de vestuario. En un momento mostró dos pulgares hacia abajo apuntando directamente al árbitro. Continuó discutiendo con el cuerpo técnico mientras se alejaba. Así ha sido la tremenda bronca de Cristiano Ronaldo con el árbitro del encuentro en el empate a ceros de Portugal ante Escocia.